sangre negra número once en espíritu de la señora willy ellis propietaria mesh technique sobre lienzo de lino sesenta y siete y medio por noventa y seis pulgadas cortesía del artista retrato estalístico realizado con varios tipos de pintura en el centro derecho del lienzo hay una mujer negra de pie frente a una vitrina de madera marrón lleva un vestido largo de color beige cura parte inferior es transparente lo que deja ver la parte superior de sus piernas y muslos sus pies están ocultos bajo formas blancas y negras en la parte inferior de la tela lleva el pelo corto y anaranjado y mira directamente al espectador sus labios rojos están inclinados hacia arriba en una sonrisa lleva varios accesorios como un bolso negro con lentejuelas plateadas guantes negros un collar y una pulsera de cuentas negras a juego y pendientes de oro su mano derecha está apoyada en una mesa a su lado y sobre ella hay un jarrón de cristal que contiene un ramo de flores de color rosa claro al fondo sobre la vitrina de madera hay objetos que incluyen en recipientes decorativos de cristal portabelas una escultura de caballo y una pequeña escultura redonda pintada de rojo negro y verde que son los colores de la bandera de la liberación negra en la parte superior del lienzo hay gotas negras que imitan al alquitrán la parte inferior del lienzo está envuelta en formas que imitan humo blanco y negro y 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